Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Siempre es importante saber sobre nuestra buena alimentación, sobre cómo también preservar la vida. Y para ello es importante tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas. El día de hoy estaremos hablando sobre una excelente bebida nutricional. Estamos refiriéndonos al Enterex Diabetes. Y para ello nos acompaña el Dr. Enrique Medina Sandino, quien es endocrinólogo pediátrico y también es presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Doctor, es un privilegio tenerlo acá en estudio. Gracias. También quiero agradecer a RH Médica por hacer posible que lo tengamos acá en Compartiendo con Vos. Hablando sobre esta bebida nutricional, doctor, me gustaría que empecemos hablando un poquito de qué se trata. Bien, muchas gracias por la invitación. Y estamos en presencia de un suplemento nutricional que es excelente. Y yo quiero felicitar a la industria farmacéutica porque los esfuerzos que están haciendo en sacar productos que sean de verdadero interés para las personas con diabetes. Y lo digo esto porque en el pasado habíamos estado observando productos disque para personas con diabetes que decían que eran bajos, por ejemplo, en azúcares, pero son altísimos en grasa. Entonces, este es un producto que verdaderamente tiene una fórmula muy interesante para las personas con diabetes. Tanto en su contenido nutricional, o sea, la cantidad de gramos de carbohidratos que posee, como también en los otros elementos que posee, por ejemplo, los gramos de proteína y la caloría. Esto hace que este producto sea de interés muy grande para las personas con diabetes principalmente. Estamos hablando de personas con diabetes tipo 2, o sea, las personas que no se inyectan insulina, pero también para las personas que se inyectan insulina. Y de todas las edades, esa es una de las cosas interesantísimas, que podemos usar este producto desde niños que tienen con diabetes hasta la persona de tercera edad. Otra cosa interesante que tiene el producto es de que es líquido. Las presentaciones líquidas son listas para tomarse y las presentaciones en polvo solo se reconstituyen con agua y están directamente listas para ser utilizadas. Esto tiene un interés tremendo, sobre todo por la aceptación del paciente. Ahora no es lo mismo un alimento que hay que prepararlo, que hay que cocinarlo, que hay que hacer esto, que lo otro, esto es... En dos minutos ya lo tenemos preparado. Doctor, quiero aprovechar ahorita que está mencionando las presentaciones para realizarle dos preguntitas, doctor. Doctor, la primera, bueno, ¿a quién en ustedes o en qué momento, en qué circunstancia de nuestra vida le indica el paciente que debe tomarlo? Mencionamos que son personas diabéticas, pero, por ejemplo, ¿por qué lo necesita? ¿Y las dosis que deben de ser? En la mañana, por ejemplo, ¿cuánto debe de tomar las cantidades? Si es un niño o una niña, ¿cuánto le debemos de dar? Mire, los requerimientos nutricionales para cada persona con diabetes son individualizados. Lo que hay que tomar en cuenta es, más que todo, cuando uno va a comer, la cantidad de carbohidratos que una persona debe de consumir. Entonces, en una comida, digamos, normal, promedio, la cantidad de gramos de carbohidratos es de unos 60 a 80 gramos de carbohidratos. Estamos hablando de que, en este caso, el enterex diabético que tiene 25 gramos de carbohidratos, pues no constituye esa cantidad de gramos de carbohidratos, queda corto. Es por eso que lo dice muy claramente, que es un suplemento nutricional. O sea, que esto está bien para sustituir, por ejemplo, la merienda. Nosotros acostumbramos a las personas con diabetes que obligatoriamente tienen que hacer merienda en la mañana, en la tarde, perdón, y antes de acostarse. Entonces, como una merienda es excelente. Pero también tiene una indicación muy importante en personas de tercera edad o cualquier persona con diabetes que fue operado. Sabemos que después de la operación pasan varios días con una dieta líquida, líquida blanda. Entonces, ahí el enterex tiene una indicación, pero bellísima, porque puede cubrir los requerimientos nutricionales durante esos días críticos, de manera que no tengamos esas fluctuaciones grandes de azúcar. Doctor, y algo importante, que sabemos que a veces las personas son un poquito desconfiadas y estamos pensando, pero ¿por quién es aprobado esta bebida nutricional? Eso es muy importante, porque asociaciones de mucho prestigio, como por ejemplo la American Heart Association, la Asociación Americana del Diabetes y la Asociación Americana del Diabetes y la del Corazón, han dado su aval para que este producto sea utilizado en las personas con diabetes. Esto significa, pues, que ha sido probado, ha sido requete comprobado, y para que estas asociaciones digan que lo recomiendan, dan su firma para que sea utilizado, eso yo creo que es uno de los más grandes atributos que puede tener un producto. ¿Necesitamos alguna receta médica, doctor, para comprarlo? Esa es otra cosa interesante, que usted solo va a la farmacia y le dice, mire, deme un frasco de enterex, un pote, o el pote es sabor vainilla, creo, y el líquido, que está listo a ser ingerido, es en vainilla y en fresa, o sea, que hay para todos los gustos. Yo le preguntaba, doctor, sobre las edades, usted mencionaba, bueno, los adultos mayores, lo puede tomar una persona igual joven, un niño o una niña, y también le preguntaba la dosis, porque es importante que estemos claros. Muchas veces, doctor, también nos automedicamos, nos autorrecetamos, pero cuando nos avala esto un especialista como usted, es importante tomar en cuenta lo que mencionaba, las meriendas, la cantidad también va a depender de cada persona. Efecto. En lo único hay que tener cuidado, en el sentido de que si toman este suplemento de una manera libre, digamos, pueden, en efecto, aumentarle los niveles de azúcar, porque la cantidad de carbohidratos puede ser alta. Eso es lo que pasa no solamente con este producto, sino que con cualquier líquido. Acordémonos que cuando tomamos líquido podemos multiplicar por tres, por cuatro, hasta por cinco veces la cantidad de nutrientes que estamos ingiriendo. Entonces, en niños es mejor de que sea el médico tratante el que haga el cálculo de las necesidades de ese niño en función de la edad y, sobre todo, del peso y de la actividad física que el niño tiene, para decirle, usted va a tomar de este producto tal cantidad, y eso es fácil de hacerlo. Doctor, para las personas que realizan ejercicios, bueno, que es triste, bueno, a veces cuando tenemos alguna complicación en nuestro cuerpo, en nuestra salud, pero, por ejemplo, que quieren realizar caminar, ¿importante tomar este suplemento nutricional, por ejemplo, después de hacer estos ejercicios? Esa es otra de las ventajas que tiene el interés, que no solamente para las personas con diabetes, sino que lo podemos usar en otro tipo de circunstancias. Personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, personas que se someten a una actividad física intensa, pueden tomar este alimento porque tiene una propiedad interesante, que es que los carbohidratos, de los cuales están compuestos, son carbohidratos de absorción lenta. O sea, que eso es una seguridad tremenda, sobre todo para aquellos que hacen ejercicio, porque se va absorbiendo lentamente, no a ese pico grande de que sube el azúcar y la baja, sino que es mediano, pero sostenido. Doctor, excelente información. ¿Cuántos beneficios tiene interés diabetes? Realmente, me he quedado sorprendida lo que distribuye RH Médica en Nicaragua, no solamente tienen para los niños, sino también para las personas de la tercera edad, para los adultos en general, los jóvenes. Es un complemento perfecto para la familia, así que si usted va a la farmacia, al supermercado, simplemente usted pregunte, tiene enterexia, sea Plus, Total, Kids o también diabetes, y de esta forma toda la familia va a estar bien alimentada, sobre todo acá en Compartiendo con Vos, siempre tratamos de dar esa información valiosa para nuestra audiencia, para que se cuide, preservar la salud, sobre todo la buena alimentación, desayuno, almuerzo y cena. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, en Compartiendo con Vos, apreciamos su tiempo y la información que nos ha brindado. Queremos agradecer también a RH Médica S.A., bueno, y distribuidor oficial en Nicaragua, sobre estos productos para que usted tenga toda la confianza de comprarlos y pedirlos cuando vayan a la farmacia o si no a cualquier supermercado de nuestro país. De esta forma, hacemos una pausa comercial y regresamos con más. ¡Gracias!